Novena por las almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Segundo día. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, ¿qué hice en mi vida para merecer la recompensa eterna? Las cosas de este mundo casi siempre han consumido mis sentidos y mis pensamientos. Te doy gracias porque me das más tiempo para reparar el mal cometido y ganar méritos para el cielo. Lamento de todo corazón haberme apartado de ti, Dios de infinita bondad. Oh Jesús, has prometido estar con nosotros para siempre. Nada cuente tanto como amarte y servirte. Ten piedad de mí y de nuestros hermanos del purgatorio. Oh María, Madre de Dios, llena eres de gracia. Ven en ayuda de las almas del purgatorio con tu poderosa intercesión. Que por medio de ella, Jesús, tu amadísimo Hijo y Señor nuestro, les conceda participar de su gloria y bienaventuranza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Santa Gertrudis para sacar mil almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.